Un recelo constante entre poderes no acaba en partidismo y en guerra civil. Esta es otra de las cuestiones en contra de este tipo de movimiento refundador, que puede acabar en un conflicto interno, en una guerra civil. ¿Qué contestaríais a Vic? Juanjo. Bueno, yo sobre todo, la pregunta de Vic, a mí me recuerda dos cosas muy importantes. La primera es que la lucha política tiene que existir. Las distintas ideologías, por ahora, en la civilización actual, van a seguir existiendo. En un momento de la historia no había ideologías, porque había monarquías tradicionales, pero ahora sí las hay. Y no sabemos si en el futuro, a lo mejor, la filosofía llega a un desarrollo que desaparecen de nuevo las ideologías. Quizá, pero por ahora no, van a continuar. ¿Y por qué? Pues porque hay distintos intereses en la sociedad. Y esos intereses son contrapuestos. Y la gente va a tener recelos entre ellos y algunos, aunque esté mal, se van a aborrecer, se van a odiar. Mientras haya empleadores y empleados, prestamistas y prestatarios, banqueros y sindicatos de trabajadores, etc., va a haber distintas ideologías e intereses, pero es que hay que encauzarlos. Y la democracia es una manera de encauzarlo. Esas fuerzas sociales, mediante el voto, que el voto es fuerza, no es inteligencia. Por eso cada ciudadano tiene un voto de valor igual. El voto es fuerza. Esas fuerzas sociales se encauzan a través de unas instituciones inteligentes para que no haya guerra civil. Partidismo es natural que haya. Si hay libertad ideológica, los partidos son la consecuencia de la libertad de asociación. Entonces, aunque no son imprescindibles, son inevitables. La gente nos podemos asociar. Si yo soy socialista o lo que quiera, o carlista o lo que os dé la gana, yo tengo el derecho a fundar un partido carlista. Entonces, claro que hay partidismo. La democracia es que haya distintas ideologías y que gobierne el que gana las elecciones, la persona que gana las elecciones. Y que sea diputado, representante de un distrito, el que gana las elecciones. Y el que pierde, nada. No es oposición. El que pierde ha perdido. No es nada. Que se dedique luego a buscarse otra elección o otro trabajo. Entonces, claro, partidismo es normal. Por eso no hay que preocuparse. Y la guerra civil, por supuesto que si hubiera habido democracia en España en 1936 y hubiera habido un presidente, presidencialista, con una república constitucional, por la voluntad de poder que tiene un presidente de un ejecutivo y el prestigio que le otorga haber sido nombrado directamente por la mayoría absoluta de los españoles, no hubiera habido guerra civil. Lo que pasa es que en aquella época no hubo personas que supieran construir un sistema político mucho más perfecto, mucho más afinado e inteligente, en definitiva. Lo contrario al partidismo es la facción. Y la guerra civil, ¿eh? No te olvides de esto. Entonces, quiero decir, lo que hace el recelo constante entre poderes es fruto de su separación en origen y de la voluntad de poder, precisamente. Pero, ¿qué es lo que hace esa separación de poderes? Ese recelo es fruto de su separación. Lo contrario a la separación es la potencia. Y, ojo, que eso sí que es el peligro. Porque, entonces, no hay partidismo. Lo que hay es lo que te digo. Habría facción, diferentemente. Y, entonces, cuando hay facción y no hay partidismo, es el levantamiento de una masa de personas contra un orden establecido o contra otra masa de personas que piensan diferente a ellos, que es lo que ocurrió en la guerra civil. De hecho, así es como dice Juanjo. Con un presidencialismo sería impensable, en realidad, el desencadenante de la guerra civil española, ¿no? Dicho esto, este tipo de pensamiento se acomoda mucho o suele tener las mismas personas que dicen, ¿por qué mi voto? Que yo, que soy un tío que tiene tres máster del universo, dos carreras, ya hablo siete idiomas, ¿vale lo mismo que este hombre que está ahí labrando el campo? Pues, por lo que ha dicho Juanjo, exactamente lo mismo. Porque lo político, la fuerza de lo político es... O sea, lo político es una cuestión de fuerza, en realidad. El átomo de cada una de las personas que actúan socialmente es la fuerza de ese río que así se compone y que hay que encauzar, independientemente de la calidad de cada una de esas gotas de agua que lo compone. Y eso solo se hace a través de instituciones inteligentes que separen los poderes para que tengan freno. Porque el recelo entre poderes constantes lo que hace es poner freno uno al otro, un contrapeso. Si eso no existe, hay potencia y hay algo peor que el partidismo, que es lo que te digo que hay, es la facción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!